Dentro de las especies fósiles del cuaternario de Cuba, Ornimegalonis oteroi es un ave extinta, la cual es un búho y está considerado hasta ahora el búho gigante dentro de los fósiles cubanos. Esta ave podía haber alcanzado, según el estudio en los restos fósiles, más de un metro de altura y, por lo tanto, el vuelo era extremadamente poco probable, quizás hasta imposible. El estudio en sus restos fósiles aborda que esta especie tenía alas muy cortas, por lo tanto, su principal mecanismo para obtener alimento era mediante la locomoción o quizás aprovechándose también de presas que ya estuvieran cazadas. Ornimegalonis es un búho que por su talla también tenía un gran peso, por lo tanto, esto le impedía acceder a zonas más elevadas, a obtener un alimento más abundante, por lo tanto, está restringido a zonas de llanuras, a zonas planas. Este fue realmente un ave muy imponente, la cual se alimentó de muchísimas a las especies que las acompañaron en este periodo geológico, fundamentalmente micromamíferos. Estamos hablando de jutías, estamos hablando de ratas espinosas, estamos hablando también de otros grupos zoológicos, quizás reptiles, pero también dentro de los mamíferos, aunque no fueran micromamíferos, estamos hablando también de que pudo haberse alimentado de perezosos, de aquellas especies más pequeñas. Ornimegalonis sin duda fue un ave realmente imponente, muy importante para la paleontología cubana, ya que esta ave ha demostrado la presencia también del efecto isla en alguna de nuestras especies.